Hola, qué tal, muy buenas noches. Hoy vamos a tomar examen a los políticos. Usted me dirá, ¿qué quiere decir tomar examen a los políticos? Bueno, precisamente eso, escuchar, escuchar atentamente lo que dicen y saber si es verdad o no es verdad. Pero para eso me va a ayudar alguien que se encarga de esa tarea, que es Matías Di Santi, el es periodista de la página chequeado.com y se encarga precisamente de eso, de chequear si aquello que nos dicen a diario los políticos es verdad. Políticos del oficialismo, de la oposición, del más acá, del más allá, todos en algún momento meten la pata, voluntaria o involuntariamente, con algún afán o simplemente porque no tienen real conocimiento de aquello que están hablando. Bueno, con Matías vamos a analizar, él se encarga de eso y vamos a analizar muy detalladamente algunas declaraciones de los principales políticos de la Argentina. Después de los auspicios, estamos con él. Centro Médico Montserrat 4382-3767 La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso Médico. Bien, les decía, estamos con Matías Di Santi, periodista de la página Chequeado.com. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, Diego. ¿Cómo andás? Bueno, periodista. ¿Cuántos periodistas se integran en esa página? ¿Cómo está conformada? ¿Cuál es el trabajo exacto que realizan? Bueno, por ejemplo, podríamos decir que tenemos, digamos, hay dos periodistas en Chequeado.com. Bueno, somos yo y Olivia Sor. Y, bueno, también tenemos a un editor general que es José Pepe Beckenstein. Y el trabajo nuestro es justamente hacer la verificación del discurso público. Todo aquello que se afirma. El discurso público es un proyecto que se tomó de los Estados Unidos, de una página que se llama factcheck.org, que se está aplicando acá en la Argentina. Bien, de alguna manera lo que hacen ellos habla de lo que hacemos nosotros los periodistas, o por lo menos otros periodistas, que en la velocidad de esta tarea, en la precarización laboral o por otras miles de razones, no se chequean bien las cosas. Uno las reproduce o dice, bueno, fulano dijo esto y la toma como cierto. Ellos, por suerte, se encargan de tomarse su tiempo, investigar, analizar y saber si aquellos que nos dicen es verdad o no es verdad. Vamos a empezar con el test, el test que ellos hicieron. Y vamos a empezar con una persona que tiene un papel protagónico en la Argentina. Estamos hablando del número dos de economía. Axel Kicillof, cada vez con más poder aquí en la Argentina, este joven dirigente de la Cámpora, que nos viene a decir, por ejemplo, esto. Escuchémoslo y veamos después si es verdad. Lo cual ha representado desde 2003 hasta marzo de 2012 un total de más de 900.000 soluciones habitacionales entre nuevas viviendas y diferentes iniciativas para paliar los problemas habitacionales de la población. Bien, esto es en Casa Rosal, en el marco del anuncio de los planes de vivienda. Kicillof dijo concretamente los programas, los programas de vivienda, han representado desde 2003 un total de más de 900.000 soluciones habitacionales. Y vamos a pedirle a Matías, con la ayuda de un gráfico, a chequear precisamente si esto que nos informaron es cierto o no. Bueno, escuchábamos que Axel se refería a las soluciones habitacionales. Si nosotros tomamos en cuenta los últimos datos del Consejo Nacional de la Vivienda, los gobiernos de Néstor y Cristina construyeron hasta diciembre del año 2011 900.000 soluciones habitacionales. Pero, ¿qué quiere decir? Soluciones habitacionales no es lo mismo que viviendas. Dentro de las soluciones habitacionales tenemos viviendas nuevas y también tenemos lo que son los mejoramientos. Son subsidios o, digamos, ayuda económica que el Estado le da. Para refaccionar viviendas, por ejemplo. Exactamente, para refaccionar viviendas. Para ampliarlas. Efectivamente. O sea, si nosotros tomamos lo que Axel se dice, es verdadero lo que está diciendo en términos de 900.000 soluciones habitacionales. Pero si tomamos solo las viviendas construidas, se construyeron 351.000 viviendas entre el año 2003 y 2011. Podemos compararlo por presidencia, por ejemplo. Tenemos que Carlos Menem construyó 397.000 viviendas, es decir, 40.000 más que Néstor y Cristina. Pero si lo vivimos por año, Néstor y Cristina construyeron 44.000 viviendas por año, mientras que Menem 40.000 viviendas por año. ¿Podemos decir que es un viejo truco? Me parece que el término que utiliza es soluciones habitacionales. Es un término muy técnico, ¿no? Es como, es muy técnico y es un, totalmente, es un, podríamos decir que es un viejo truco de presentar una política habitacional, pero uno tiene que desglosar los datos y lo obliga a uno a tomar, bueno, la literalidad de la frase porque él aclara, ¿no? Él dice 900.000 soluciones habitacionales entre viviendas nuevas y diferentes ayudas. Si uno no mira, la literalidad es cierta. Si mira los datos, no es lo mismo soluciones habitacionales que viviendas. Bien, pero bueno, no es casual la utilización de ese término, ¿no? De alguna manera, evade la posibilidad de que uno le diga, no, es mentira. Uno dice, bueno, no es exactamente así. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Bueno, seguimos con Axel Kicillof, el gran protagonista de los últimos tiempos aquí de la Argentina. Vamos a otro audio, en este caso también tiene que ver con el plan de vivienda. Políticas que hemos continuado a través del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde hemos alcanzado a prácticamente duplicar en un lapso de 9 años las viviendas que se construyeron en el periodo reciente de donde más viviendas se construyeron que en 91-2002. Bien, vamos de nuevo a repetirlo. Duplicamos la cantidad de viviendas que se construyeron entre 1992 y 2002. ¿Verdadero? ¿Falso? Esto es falso, como está dicho en esta afirmación. Vamos a decirlo, a ver, Axel después hace una aclaración, mucho, digamos, cuando sigue la conferencia y él dice, estamos hablando de viviendas nuevas y de mejoramientos. Ahora, si uno toma, nosotros en el sitio tenemos una calificación que es engañoso. Es cuando la afirmación tiene una parte cierta y una parte que no lo es. Si tomamos, él dice, duplicamos la cantidad de viviendas que se construyeron entre el 92 y el 2002. Eso es falso. Si uno mira el dato, las viviendas terminadas entre el año 92 y el 2002 fueron 421.000. Y entre el año 2013 y 2011 fueron 351.000, ¿sí? Lo estamos viendo ahí en el gráfico. Ahora, si sumamos las viviendas, digamos, terminadas en ejecución y a iniciar, y lo mismo, los mejoramientos, los subsidios que mencionamos antes, terminados en ejecución a iniciar, nos da justamente lo que dice Axel, que es el doble de, entre el año 2013 y 2011, se hizo el doble que entre el 92 y el 2002. Bien, engañosos. Engañosos, en este caso. Es muy engañoso lo que está diciendo. ¿Es habitual? Es muy habitual. Es muy habitual que una frase tenga, que sea engañosa. Sí, sí, sí. Bien, vamos a seguir, en este caso, por Julio De Vido, aparentemente en baja, en este sube y baja de la política oficial. Digo aparentemente en baja porque, bueno, está un poquito corrido de escena, han ganado lugar los muchachos de la cámpora en lugares donde estaba precisamente De Vido, pero uno nunca sabe. Está hace muchísimos años, se ha dicho que se iba a ir del gobierno hace mucho y sigue estando y siempre vuelve, vuelve, vuelve. Hace tiempo no más, tenía un poder omnívodo, estaba ahí presente en casi todos los actos y anuncios, incluso en el área de transporte, que precisamente se la quitaron. Hay una frase que no tenemos el video del audio de De Vido, pero que dice exactamente así. El gobierno subsidió costos de explotación y mantenimiento entre 2004 y 2011 por aproximadamente la suma de 13.000 millones de pesos. Estamos hablando del área de transporte, ¿no? Exactamente. Esto es falso. La afirmación del ministro de Planificación es falso porque el total de subsidios para todas las líneas metropolitanas, esto incluye, digamos, esto no incluye subtes, fue de 10.115.000 millones, digamos, 10.000 millones y no de 13.000 millones como él dice. Ahí lo estamos viendo en el gráfico. Exactamente. Para el mismo periodo, en el caso de TBA, que, digamos, fue a la empresa a la cual se le quitó la concesión, fue de 2.300 millones de pesos. Podemos ver en el gráfico, por ejemplo, que el acumulado, lo que les decía, el acumulado de ferrocarril metropolitano fue 10.000 millones y no 13.000 millones, como dice el ministro, y que fue de 2.300 millones en el acumulado de TBA. Es muy interesante ver que por la ley de emergencia pública que se promulgó en el año 2001, la ley de emergencia económica, mejor dicho, que se promulgó en el año 2001, la variación que se registró, digamos, entre el ingreso y los egresos de las empresas concesionarias fue cubierta por los subsidios del Estado Nacional. ¿Qué significó eso? Por eso que los subsidios crecieran exponencialmente entre el año 2001 y en la actualidad. Por eso estamos hablando de 10.000 millones de pesos en el año 2011. Vamos a decirle a la gente que muchos de estos datos, la fuente, los datos que está contando Matías, son los propios datos oficiales. No es que vienen de consultorías externas que tratan de alguna manera de esmerilar la acción del gobierno. Son datos del propio gobierno, del oficialismo o de organismos que dependen del gobierno nacional. En este caso, el dato proviene de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y con, digamos, un estudio también de la ONG del CPEC, digamos, que es un centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento. Bien, hay otra declaración de debido, en este caso sí tenemos un audio y sigamos con el tema. Lo escuchamos. Para darles una idea, hemos invertido en infraestructura en el orden de 7.631 millones de pesos. Bien, hay infraestructura, ahí estaba la declaración de debido, tiene que ver con el área del ferrocarril. Hemos invertido en infraestructura en el orden de 7.631 millones de pesos. Sí, vos mencionabas recién que hablamos de números oficiales y muchas veces los números oficiales contradicen lo que dicen los funcionarios y es justamente lo que está pasando en este caso. Según los mismos números oficiales, la inversión en obras, en los ferrocarriles metropolitanos, no alcanza el monto mencionado por el ministro. Si tomamos 2003 y 2011, el gasto en obras de transporte suburbano de pasajeros del área metropolitana, incluyendo subte, fue de 6.000 millones y no de 7.600 millones. Es muy importante hablar de miles de millones, por eso digamos, porque hay algunas personas que escuchan números, bueno, pero hay una diferencia de 1.600 millones y es mucho dinero, digamos, mucho dinero de inversión que, digamos, no se puede pasar por alto. Este total contempla los 6.000 millones, el costo de las obras que ya se finalizaron, que fueron 2.000 millones, más el de las obras en ejecución que son, están siendo, 4.000 millones. Esto es del informe Plan Ferroviario Nacional 2012-2013 de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. El problema es para muchos de nosotros los periodistas, es que uno llega a esas conferencias de prensa y no tiene este detalle, ni sabe lo que va a decir el funcionario. Cuando afirma esto, es muy difícil la repregunta. Digo, esto no es un cuestionamiento a los colegios que están ahí, porque, digo, no tienen los elementos para hacer una repregunta. Estamos hablando, en este caso puntual, de una diferencia de 1.600 millones de pesos. De aquí en adelante sí se les puede hacer la pregunta, a partir de esta mentira. Y también invitamos a todos los funcionarios que vamos a aludir en este programa a que quieran hacer su descargo, que vengan acá. Lo veo difícil, porque son datos, insisto, datos oficiales. Nos ocupamos del oficialismo, vamos a ocuparnos ahora de la dirigencia de la oposición. En este caso estamos hablando de Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño. Y en este caso estamos hablando de gente en situación de calle. Lo escuchamos. No, 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 no ha aumentado. La verdad que no es un número que hayamos verificado que aumentó. Se mantiene estable y tendría una tendencia a disminuir en la última medición que hicimos. A ver cómo viene el examen acá para Mauricio Macri. Repetimos, la cantidad de personas en situación de calle se mantiene estable. Es una tendencia a disminuir. La calificación que nosotros decidimos es insostenible. Insostenible nosotros lo aplicamos para aquellas frases que surgen de estudios, o digamos, sí, totalmente de informes, con errores metodológicos, o que son difíciles de comprobar, digamos, es difícil de comprobar al dato que se llevó por el estudio. La frase de Mauricio Macri justamente de esto de que se mantiene estable la cantidad de personas en situación de calle o con tendencia a disminuir surge de un censo de personas en situación de calle que realiza el Ministerio de Desarrollo Social con la gente de Buenos Aires presente. En el año 2000 teníamos 705 personas y esto ha ido evolucionando hasta llegar al 2009, que fue el pico máximo de personas en situación de calle de 1.356 personas. En 2010 tuvimos 1.287 y en el año 2011 en 876. Por lo tanto, estaría disminuyendo, como dice Macri en el segundo lugar. Ahora, ¿qué pasa? El informe tiene muchos cuestionamientos de los especialistas.